Cangrejos ermitaños, toma 2 Os presento al cangrejo ermitaño Filomeno Filomeno, a ver, dinosola Es tímido, Filomeno, a ver, Filomeno Filomeno Me hagas quedar mal, tío Si te he visto que estás ahí dentro La madre que lo parió Ahora, ahora, ahora Es que Filomeno es... Uy, es tímido, me está intentando morder, eh Pero no me muerde ¡Ay! Mira el pequeñajo ese de ahí Va, déjalo, ya Mira este otro pequeñito Se hacen los muertos Se piensan que no los ves Como son como una conchita de estas Que las cogen, de las que encuentran por aquí Se piensan que no los ves Pero está ahí dentro, míralo, míralo ¡Míralo! ¡Eh! ¡Pumba!